Correspondiente al ámbito político, el expresidente Rafael Correa retornó al país la madrugada del sábado, seis meses después de culminar su periodo y establecerse con su familia en Bélgica. Horas después de su arribo en conferencia de prensa, Correa se pronunció sobre algunos temas, como la posibilidad de volver a postularse en el 2021. ¡Bienvenido! 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 Cerca de la luna de la madrugada arribó a Guayaquil en un vuelo privado procedente de Bogotá, el expresidente Rafael Correa. Fue recibido por cientos de sus simpatizantes que se habían ajustado junto a la avenida de las Américas para saludarlo. Profunda alegría está en la patria. Total, profunda tristeza como en seis meses, no han retrochido 20 años. Paralelamente, otro grupo de seguidores protagonizó un cruce de gritos y empujones con opositores que fueron a expresar su rechazo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. ¡Fuera! 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 Pasado el mediodía, el exmandatario habló con la prensa, a la que dijo lamentar en primer lugar la situación al interior de Alianza País. No solo que se detuvo la revolución ciudadana, sino que ha comenzado a volver a contrarrevolución en nuestras propias entrañas. Tuvimos logos disfrazados de Correa. Algunos sabíamos que eran así, resentidos, que se crearon predestinados. Pero Lenín Moreno, sinceramente, no nos imaginamos. Y la lección que hay que sacar de esto, en política no tiene que ser tan higiene. En ese contexto, Correa señaló estar aquí por la séptima convención nacional de su movimiento y que en ella se tomarán varias acciones. Nosotros creemos que vamos a ganar esa convención y vamos a mantener Alianza País. Así que esperemos el resultado de la convención. Y de igual manera esperemos el resultado del dictamen de la Corte Constitucional para ver qué consulta pasa. Si deja pasar esa monstruosidad en la película, como la Pregunta 3, deberíamos ir a una Asamblea Constituyente. De hecho, solo se podrían cambiar esas cosas por medio de una Asamblea Constituyente. ¿Se ha terminado? Sí, yo vendría a ser candidato a la Pregunta Constitucional. Espera poder visitar al vicepresidente Jorge Glass. Más aún ahora, que está una persona inocente, privada de esa libertad, y se trata de un patriota, de un entrañable amigo, de un entrañable compañero. El exjefe de Estado expresó también que volvería a candidatizarse de considerarlo necesario. Mi interés no era presentarme en 2021. Pero si las cosas continúan como están, tendremos que volver porque no permitiremos que nos rompen todos los ciudadanos. Rafael Correa recorrerá varias ciudades del país hasta el próximo 4 de diciembre, fecha en la que tiene previsto volver a Bélgica, informó Italo Ormés.